¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Pues seguimos con el cielo soleado y despejado en gran parte del norte, del noroeste y del noreste mexicano. Se infiltra aire frío en la mañana muy temprano, pero después se torna la temperatura templada. Esperando también hacia el centro de la República, cielo en medio nublado parcialmente soleado. Nada más algo de nubosidad hacia las siguientes 48 horas en partes del litoral del Golfo y sobre todo hacia el sureste mexicano. Vamos a echarle un vistazo a lo que se espera en la Ciudad de México. 24 grados, cielo medio nublado, esperando para miércoles y jueves 10 a 9 las mínimas. Sube los 20 grados para este miércoles nublado variable con lluvia. Igualmente para el jueves algo de lluvia latente, 17 grados. Y el viernes también medio nublado con algo de lluvia, 9 de mínima y sube a los 18 grados. Para Monterrey, su área metropolitana despejado muy seco hoy. Alrededor de los 24, inclusive hasta los 26 puede subir el termómetro. Para el miércoles, 12 de mínima, 24 la máxima soleado. Igualmente jueves y viernes, 13 a 14 las mínimas, sube a los 24 grados. Igualmente en Guadalajara, medio nublado con 28 grados centígrados el valor máximo. Nublado, medio nublado para miércoles y jueves. Y las temperaturas entre los 27 y 24 grados de máximas, pero con la posibilidad de lluvia. Igualmente para el próximo viernes, 13 de mínima y 24 grados el valor máximo. Veamos ahora si el centro, cielo soleado y valores alrededor de los 8 a los 12 grados o 19 en el caso de Cuernavaca. Sube entre los 24 y los 30 grados para Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro y Morelia. Cuernavaca hasta 33 grados, igualmente en las playas del Pacífico entre los 30 y hasta los 33 grados. 28 grados para la Riviera Nayarit, cielo medio nublado. 17 de mínima el miércoles sube a 28, soleado, soleado el jueves. 17 de mínima sube a los 28 grados centígrados. En León 28 grados, medio nublado. Esperando el miércoles nublado variable con algo de lluvia y tormenta eléctrica. 14 de mínima sube a los 23 grados. 14 con 22 el jueves, cielo medio nublado. A parcialmente soleado con algo de lluvia. 24 grados en Puebla, medio nublado. Esperando miércoles y jueves, 10 a 9 las mínimas. Sube a los 20 o 17 grados. Nublado variable con la posibilidad también de algo de lluvia. 24 grados en Toluca, medio nublado. Esperando la mínima de tan solo 3 grados, pero se recupera hasta los 24 grados. Muy parecido para miércoles y jueves, donde también está presente la nubosidad variable y la posibilidad de la lluvia. Fría la mañana de tan solo 5 grados, sube a los 20. 23 grados en Pachuca, medio nublado. Miércoles y jueves también nublado variable con algo de lluvia. 5 las mínimas sube a los 23 grados centígrados y también con la tendencia a la lluvia. En el noreste mexicano, seguimos con cielo soleado y valores alrededor de los 26 a los 29 grados centígrados. Despejado igualmente hacia la parte del norte. Desoleado a despejado. Valores muy fríos esta mañana entre los menos 2 o los 8 grados. Sube alrededor de los 20 a los 26 en la parte norte en el altiplano entre los 22 y los 24 grados. 21 grados mientras tanto en Tijuana, también con cielo soleado. Mañana 12 con 24 soleado. Soleado el jueves, 3 en la mínima. 26 grados el valor máximo. En 20 grados Ciudad Juárez y cielo despejado. Mínima de 6 grados el miércoles. Sube a 23 soleado. Soleado el jueves, 7 de mínima. 24 grados el valor máximo. 23 grados en Torreón y cielo despejado. Esperando a 6 de mínima. El miércoles sube a 24 soleado. Soleado el jueves, 9 de la mínima. 26 grados el valor máximo. 22 grados en Chihuahua y cielo despejado. La mínima en 1. Mínima de 5 para este miércoles. Sube a 24. También soleado el jueves. 4 de mínima. 25 grados el valor máximo. En el litoral del Golfo. Esperamos cielo soleado. En Poza Rica, Jalapa y Veracruz. En los 23, 26 grados. Mientras que en Mérida, Cancún, Campeche y Villahermosa. Las temperaturas están oscilando también entre los 24 y 26 grados. Pero con la posibilidad de precipitación en esta zona. Es el pronóstico que tenga un excelente día.